Fue el año 1992 cuando Cobreloa tenía 27 fechas invictas. Tras salir campeón de ese torneo, fue a la décima región a enfrentar a Temuco, quien le ganó por cuatro tantos a uno. Una historia repetida en el sur, pero que habla también de la posibilidad de cambiar los malos resultados que han tenido en estas zonas más lejanas del norte. Sí, yo creo que los equipos que te salen a buscar, obviamente dejan espacio y eso lo estamos aprovechando muy bien. Creo que es un equipo que juega bien, pero si nosotros vamos a buscarlo adelante también y tratamos de generar las situaciones, las vamos a tener. Pero sí, obviamente es mucho más fácil cuando un equipo sale a buscarte o cuando acá en Calama se te meten los 11 jugadores atrás. Tienen una, te hacen un gol y después es imposible hacer un gol, pero creo que cuando te salen a buscar queda mucho más espacio y tenemos más posibilidades de encontrarle la vuelta rápido, porque también cuando se te meten atrás hay que buscarle la vuelta y buscar la forma de hacer un gol. Pero con estos equipos que por ahí te salen a buscar, obviamente hay que tener las precauciones, pero también tener mucho más espacio a la hora de atacar. El delantero trasandino analiza el partido frente a este rival que es el puntero de este torneo de la primera vez junto al cuadro de Coquimbo, un equipo que buscará quedarse con los tres puntos. Es que tenemos que ir por todo, tenemos que apuntar, como dice el dicho, hay que apuntar al sol para caer en la montaña, porque si apuntas a la montaña te caes al vacío. Así que para mí hay que apuntar al primer puesto y ir igual de partido a partido, porque ahora tampoco somos los mejores ni tenemos que mirar tanto la tabla porque faltan muchísimos partidos. Nosotros tenemos que mirar la tabla cuando estemos jugando el último partido, pero ir en busca del primer puesto, nosotros tenemos que buscar el primer puesto. Un partido que se disputará este día sábado a las 3 de la tarde y que será transmitido por TNT Sport y para todos los abonados de BTR que tengan este canal premio.